Tú me vives caminacendo de que te va Ay, mejor no me digas nada, vete si quieres Tú me vives amenazando de que te va Oye, Freddy Moreno, arriba Mejor no me digas nada, vete si quieres Bueno, estoy seguro que no voy a llorar Y no me digas nada, vete si quieres Y no voy a llorar Y no me digas nada, vete si quieres Oye, yo, ¿y qué pasa? Y tú estás lo mismo, taladra, taladra Ay, mejor no me digas nada, vete si quieres Vete si quieres volar Ay, mejor no me digas nada, vete si quieres Ay, mejor no me digas nada, vete si quieres Vete si quieres volar Vete si quieres volar No me digas nada, vete si quieres Para yo ponerme la serie Ahora sí, ahora sí Oye, leíme, leíme Vaya, pucha, vaya, pucha La doña es agua aquí Compadre Julio Compadre Julio César Moreno Y César Manuel La mamá de la mamá de la mamá Ay, que yo no puedo ni llamarte la atención Porque enseguida vas a arreglar tu maleta Ay, yo no puedo ni llamarte la atención Porque enseguida vas a arreglar tu maleta Pero yo no puedo ni llamarte la situación Si quieres volar a volar yo te debo quieta Porque estás pensando que si tú te alejas No cambien las cosas Así es, así es Arriba que me voy, arriba que me voy Vuela lo más alto A donde tú quieras Que yo no me aguanto Y vuela si quieres volar Para yo volé para acá Ay, mena si quieres volar Y de la mía me quedo contigo Ay, mena si quieres volar Y de la mía me quedo contigo Vuela, vuela si quiere volar y de la que me parecía Vuela, vuela si quiere volar y de la que me parecía Vuela, vuela si quiere volar y de la que me parecía